¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un beso de adiós y promesas sin cumplir No te busqué Porque por rechazo tenía miedo a perderte No pude ser lo que querías Más que un amigo no sé ¡Uy, no lo sé! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!